Tenemos por hacer un poco de guiño a la tarde tan roja que tenemos. Hay que perder el buen ambiente independientemente de lo que haga el mercado. Hay que guardar siempre mucha distancia porque cuando nos acercamos demasiado y nos dejamos afectar demasiado por lo que sucede en una sesión como la de hoy, al final estamos a merced de vaivenes, vendemos en pánico, compramos en euforia, vamos siempre al revés. Hay que estar ahora tranquilos porque llevamos un buen golpe y la sobreventa es muy importante y en ese tipo de situaciones no es bueno tomar una decisión. A la hora de aplicar esto hay que ser férreos, pero tampoco hay que lanzarse a hacer las cosas a lo loco. ¿No decisiones en caliente? Nunca, en bolsa nunca. Es muy importante guardar siempre la distancia necesaria, sobre todo siempre estar en el mercado con un apalancamiento bajo para poder mantener la cordura, pero una vez que tenemos que tomar la decisión ya no pensar más. Eurodólar, hoy ha perdido el 1,40 en niveles intradía. ¿Qué puede pasar con el comportamiento de las divisas? El eurodólar muy probablemente durante todos estos meses va a recortar. Lo hemos venido diciendo que desde esa zona que marcaba máximos el mes pasado, el 1,48, lo más probable era que le tocara una caída que por ahora está siendo hasta el 1,40, pero tiene toda la pinta de continuar a la baja todavía durante un buen tramo más. Estaríamos hablando de que durante estos días o durante estas semanas lo normal es que se vaya dirigiendo hasta la zona 1,35, justo ahí duplicando esa especie de rectángulo que he marcado en el gráfico. Bueno, pues en esa zona 1,35 ahí es donde tiende a encontrar soporte, pero por ahora más caídas. Miguel Ángel de Vigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, Laura, yo antes estaba mirando al Obama y a mí me pareció que este hombre va a acabar como Michael Jackson, de blanco, porque con lo que le viene encima pues me parece algo muy triste, ¿no? Pero yo quería preguntarle a tu, Realde, sobre el BICS. Yo estoy viendo ahora el mercado y, como sabes, yo en el Facebook publico mis razones por ser alcista o bajista. Yo en este caso me justifico a la alza por varias razones. El nivel del BICS me da una sobreventa en los mercados muy importante, con lo cual mañana seguramente el mercado rebote. Por el otro lado, yo creo que los bancos van a tener un papel fundamental, porque estamos a expensas de salir Bankia y lo mejor de todo es que este gobierno, si hace algo bueno, es que mantenga nuestro mercado en una zona sostenible, con optimismo, para que la gente acceda a entrar en Bankia. Yo si veo este escenario mal, es posible que Bankia o se tenga que suspender o que no salga bien. Bueno, don Alberto, no creo que le haga ningún comentario de Bankia, porque todavía no cotiza en el mercado. Usted decide, don Alberto, el comentario sobre la volatilidad sobre el BICS, por supuesto que se lo podemos hacer. Miguel Ángel Vigo, muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Está aumentando la volatilidad. Lo que sucede es que como en Estados Unidos las caídas son menores, entonces esa volatilidad, que es lo que refleja el BICS, esa especie de opciones del SP500, esa especie de volatilidad en las opciones, es menor, con lo cual el BICS no está disparado al alza todavía. Pero sí es cierto que durante estas semanas atrás, ya hemos comentado, es probable que en julio tengamos un probable techo para caer hasta octubre. La semana pasada yo comentaba que todavía quizás nos quedaba más gasolina alcista, y no ha sido así. Rompíamos a la baja los de 1300, de manera que es posible que durante estos meses todavía nos quede más caída, con tranquilidad, porque la volatilidad de hoy es exagerada, y lógico es que nos vayamos moderando, pero sí, esa zona 9200 de aquí a octubre, tampoco es gran cosa, estamos hablando de 500 puntos, pero tampoco debemos esperar grandes caídas, y dejarnos llevar por esa especie de miedo, porque llevamos en este movimiento lateral prácticamente dos años, y no tiene pinta de cambiar por ahora. Francisco de Torrejón, no cuelgue, o le llamamos en un ratito, enseguida le puede preguntar usted a don Alberto Iturral de Alia. Eres un figura, eres el figura. Es que es importante, lo dice usted, que en tardes de pánico no perdamos el sentido del humor. Don Alberto, con ustedes enseguida.